Bien, entonces vamos a hacer tres ejercicios. Vamos a hacer el primer ejercicio. Se realiza un experimento al introducir una nueva estrategia financiera en una empresa. Se simulan los resultados mensuales. Aquí es simulación. Esto es con y sin estrategia. En tal sentido se consideran dos escenarios. Uno de experimento donde se aplica una intervención financiera. Y otro escenario base donde no se aplica la política financiera. Esto está en el archivo estrategia y rendimiento. Aquí es hoja, perdón, ejercicio uno. Entonces les voy a pedir que abran el documento en Excel. Les voy a pedir que abran el documento en Excel. Está en la hoja ejercicio uno. Bien, voy a hacer un poco más grande. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos la variable de salida o la variable de resultado. Esta variable es rendimiento. En el cual tenemos datos simulados de cuál sería el rendimiento. Pueden ser datos mensuales, por ejemplo. Y este sería el resultado con aplicar la estrategia financiera. Y de igual forma se han simulado resultados sin aplicar una estrategia financiera. Puede ser cualquier tipo de estrategia financiera. Lo voy a poner aquí con color verde. Este sería, por ejemplo, el rendimiento financiero con estrategia. Vamos a ponerlo con color verde. Y tendríamos el rendimiento financiero sin estrategia. En este caso, por ejemplo, pensando, podríamos tener más de dos tipos de estrategia. Aquí, por ejemplo, tal vez Valeria podría tener, no sé, el retorno, no sé, de los bancos, de entidades financieras, según el grado de tecnología financiera o FinTech, ¿no? No sé si podríamos clasificarlo, por ejemplo, alto nivel FinTech, intermedio nivel FinTech, bajo nivel FinTech y su rendimiento, el ROE, por ejemplo. ¿Cuál es la pregunta principal? ¿Hay una diferencia estadísticamente significativa sobre el rendimiento entre aplicar o no aplicar la estrategia financiera? Esa es la pregunta, ¿no? Aquí, por ejemplo, también se me ocurre Diego. Diego podría simular una variable de resultado. Está bien, sí. Con balance scorecard y sin balance scorecard. ¿No? Entonces, básicamente, ahí tendríamos que evidenciar si hay una, o es una simulación. Si, básicamente, en los resultados existiría una diferencia estadística y significativamente entre emplear la estrategia del balance scorecard o no emplearla. ¿Se entiende? Correcto. Sí. Interesante. Bien. Entonces, lo primero que debemos hacer es llevar estos datos a Stata. Voy a copiar, incluyendo el rótulo o el nombre de las variables, voy a copiar todos los datos numéricos. Los voy a copiar. Y me voy a ir a Stata. ¿Pueden visualizar mi Stata? Sí. Sí. Es muy sencillo. He copiado los datos de Excel. Ahora los voy a pegar acá donde dice editor de datos. Editor de datos. Y en editor de datos, lo voy a pegar en la primera celda. ¿Pueden visualizar? Sí. Sí. Automáticamente reconoce el rótulo, ¿no? Clic derecho. Me sale un mensaje. Dice, quiero utilizar la primera fila como datos o nombre de las variables. Nombre de variables. Listo. Entonces, fíjense, tengo dos variables. Una que es rendimiento y la otra que este rendimiento, por ejemplo, puede ser el ROE simulado. Y mis variables es con estrategia y sin estrategia. Esta es una variable categórica. Esta es una variable categórica. ¿Ok? Bien. Entonces, nuevamente me voy a ir a Stata. Me voy a ir a Stata. Yo les pasé una hoja de comandos que se llama DoFile para que ustedes lo puedan abrir. Para abrir el DoFile, antes que nada, si ustedes quieren crear sus propios comandos, deben seleccionar o abrir donde dice abrir nuevo editor de archivos Do. Entonces, lo van a abrir, van a seleccionar el click. Y les va a salir una nueva hoja que se llama Editor DoFile. ¿Ok? Entonces, aquí lo que debemos hacer es, aquí podemos crear, ¿no? Podemos crear y hacer todos los comandos. Yo ya tengo un listado de comandos preparados. Que es el archivo Do que ustedes deben descargarlo del Moodle. En tal sentido, les voy a pedir, por favor, que abran el archivo DoFile. DoFile, donde lo tengan guardado. No. 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 Vamos a realizar lo primero, siempre que debemos hacer, antes de hacer cualquier análisis de prueba de hipótesis, es realizar estadística descriptiva. ¿Cómo funciona este doFile? Esto es para comandos. Siempre cuando yo escribo dos quebrados, que es este signo que les estoy mostrando, eso significa que puedo hacer un comentario. Por ejemplo, voy a poner quebrado, quebrado o signo de división. Este es un comentario en seminario de investigación financiera. ¿Cómo realizamos estadística descriptiva para datos categóricos? Es decir, con y sin estrategia. Lo primero que debo poner es el argumento BY. Entonces quiero analizar las estadísticas descriptivas de una variable categórica que se llama estrategia. Y con los comandos sort y summarize, quiero decirle a Stata que me saque los estadísticos descriptivos sobre la variable de análisis, que es rendimiento. Esta es la variable final. Entonces para poder hacer esto, yo debo seleccionar toda la línea. Selecciono toda la línea. Y me voy acá, donde dice ejecutar selección. Ok, entonces una vez que he hecho, repito, debo seleccionar toda la línea. Y una vez que he seleccionado la línea, ejecuto, doy ejecutar selección RAM. De hecho, podría seleccionar todo y ejecutarlo de un solo tirón. Pero yo quiero hacerlo paso a paso. Entonces me voy a ir a ver a mi hoja de Stata. ¿Qué tengo en mi hoja de Stata? Tengo una variable que es rendimiento. Es mi variable de salida. Y esto es con estrategia. Es decir, utilizando la estrategia financiera. Y luego tengo mi variable de rendimiento sin utilizar la estrategia financiera. ¿Cuánto es la media utilizando la estrategia financiera? La media es de 15%. Puede ser el ROE, por ejemplo. ¿Cuál es la media sin la estrategia? La media sin la estrategia es del 10%. ¿Cuánto es la desviación estándar? Utilizando la estrategia financiera, 1.38. Que es la variabilidad de la media. Y sin utilizar la estrategia financiera, la variabilidad es del 1%. De igual forma, con estrategia financiera, el rendimiento va a estar entre el 14% y el 17.8%. Y sin utilizar la estrategia financiera, el rendimiento va a estar entre el 8.2% y el 11.6%. Si solamente me fijo en lo que es el rendimiento promedio y en el intervalo, de forma a priori, aquí puedo visualizar que utilizar la estrategia tiene mayor rendimiento promedio y en el intervalo que no utilizar la estrategia. Porque aquí estoy comparando las medias. Ahora, es importante que para este efecto debo probarlo con una prueba de hipótesis. Y esto es una prueba de hipótesis en comparación de medias. ¿Queda claro hasta acá? Esto de acá, si ustedes quieren, lo pueden copiar, lo pueden pegar en un Word, lo pueden pegar en un Excel, etc. Gracias. 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 Rendimiento y Estrategia. Sí. Ahí. Cambié en pantalla y ya no puedo seguirlo. Tiene que irse a... Tiene que irse a abrir... Abrir editor. Abrir editor. Ya. Y una vez que abre el editor... Tiene que... Tiene que abrir donde está guardado el archivo DoFile que está en la plataforma de Moodle. Y ahí tiene que abrirlo. Y a eso vamos a seleccionar, como dice Valeria, la fila 6. Y lo vamos a ejecutar. Yo quiero... Igual se pueden ejecutar todos, ¿no doctor? Sí. Yo lo copié todito en el comando y lo ejecutó. Yo antes de pasar al siguiente punto, a mí me gustaría que ustedes también lo puedan hacer con la función de ventana. Lo hemos hecho con comando. También lo podemos hacer con click, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? No se veía bueno. Una consulta. Me salen un montón de errores, observaciones, me dicen. De las variables. Vamos a ver los nombres de las variables. A lo mejor pueden ser los nombres de las variables. Por eso vamos a ir ejecutando paso a paso. Ok. Bien. Si queremos hacer este cuadro con función de click de ventana o menú de ventana, esto yo lo puedo hacer con... Me voy a estadísticas. ¿Ya? En estadísticas me voy a sumarios, tablas y estadísticas. De ahí me voy a sumarios y estadísticas. Y me voy a sumario de estadísticas. ¿Y están visualizando la pantalla que me aparece? Sí, sí. De ahí voy a seleccionar la variable rendimiento. Solamente la variable rendimiento. Ah, ya. Solo me aparece esa. Sí, solo rendimiento. Y al lado hay una pestaña que dice by if in. ¿No es cierto? Ah, ya. Ajá. Debo dar click en repetir comandos por grupos. Y ahí voy a seleccionar estrategias. Estrategia. Sí, estrategia. Sí. Perfecto. Solo estrategia y ok. Lo mismo que hemos hecho. Pero con función de vender cambio. Ah, cierto. Ok. Entonces, esta es otra opción. Estadísticas. Entonces, digamos que el primer punto lo que debíamos hacer era interpretar los estadísticos descriptivos sobre el rendimiento con y sin estrategia financiera. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Cuál es el siguiente punto? Es la pregunta principal. ¿Existe diferencia estadísticamente significativa en el rendimiento en utilizar la nueva estrategia financiera? ¿Esa es la pregunta? Sí. Para responder esa pregunta me voy a ir a mi do file. En el do file podemos hacerlo con dos pruebas. Estas son pruebas no paramétricas. Y una es lo que se llama la prueba Mann-Whitney y la otra es una otra prueba no paramétrica que nos hace diferenciación de grupos. Bien, entonces voy a ejecutar de forma como voy a seleccionar las dos líneas y voy a dar ejecutar. Voy a ir a mi hoja de resultados de Stata. Y aquí tengo mis resultados. Bien, les voy a mostrar cómo interpretamos estos resultados. Para efectos prácticos yo lo voy a pegar en un blog de notas. Bien, entonces voy a copiar los resultados de la prueba de hipótesis. Voy a copiar. Y lo voy a pegar en un blog de notas. Hubo una lectura cuando vimos métodos cuantitativos sobre cuándo debemos utilizar pruebas paramétricas, no paramétricas. Cuándo tenemos comparar. Básicamente es cuando comparamos grupos. ¿No? Podemos utilizar la prueba T. Podemos utilizar análisis de varianza. etcétera. Esta es una prueba paramétrica porque estamos utilizando variables categóricas. Con y sin estrategia son variables categóricas. En ambas pruebas de hipótesis, ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es no existe diferencia significativa entre ambas estrategias financieras. Es decir, no existe diferencia significativa entre con y sin estrategia. Una estrategia es aplicar y la otra es no hacer nada. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es lo contrario. Existe diferencia significativa entre utilizar la estrategia financiera y no utilizarla. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la regla de decisión? La regla, aquí les voy a mostrar, fíjense, la hipótesis nula, esta es para la prueba Wilcozone, la prueba Mann-Whitney. La hipótesis nula es que el rendimiento con base en, con estrategias es igual al rendimiento promedio con base sin utilizar estrategias. ¿Cuál es la diferencia? Aquí cuando el valor es positivo, significa de que el rendimiento con estrategia es mayor que el rendimiento sin estrategia en promedio en 5%. ¿Ok? Perdón, esto está en la escala de medición de la variable rendimiento. ¿Y cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es la probabilidad. Entonces, la regla de decisión es si la probabilidad es mayor que el 5% o mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si la probabilidad es menor que el 5% o, aquí hay un 0 de más, o 0.005? Se rechaza la hipótesis nula. Como ustedes saben, en su curso de estadística, hay tres niveles de significancia estadística. Llamemos tres estrellitas al 1%, dos estrellitas al 5% y una estrellita al 10%. ¿Cuál es la conclusión acá? Fíjense, la probabilidad es menor que el 5%, por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Se rechaza la hipótesis nula. Entonces, dado que la probabilidad es menor que el 5%, llegamos a la conclusión que existe diferencia estadísticamente significativa al nivel del 1% o 0.01 entre, aquí es, en el rendimiento financiero por utilizar la estrategia financiera en comparación con no utilizarla. Si ustedes hacen solamente esto, su tesis ya tuvo sustento científico a un nivel de significancia estadística. ¿Cómo ven? Muy bueno. Sí, perfecto. A mí no sé por qué me sigue saliendo invalid. ¿Sí? Diferencia. Me igual. Man Whitney. Ahora, esta es una prueba. Esta es una prueba. Vamos a ver, esta es la prueba, digamos, prueba número 1, ¿no? Doctor, un favor, ¿la puede volver a correr? Porque a mí me pasa lo mismo que a Diego. Sí, a mí tampoco me deja. ¿Lo puede volver a correr el código desde...? Claro que sí. Desde la... Se seleccionan las dos filas, ¿no? ¿La 8 y la 9? ¿O es por separado que se las ejecuta? No, las dos. Ah, ok. Con todo gusto. No tiro. Ransom y Kualis. Sí. Fíjense, fíjense, ¿están cargados correctamente sus datos? Sí. Porque corrió el primero. Ah, ya. Correcto. Pero tienen problema acá. Exacto. Sí. Rendimiento y estrategia. No tendría por qué haber problema. No debería. Si está bien cargada. Sí. Es raro. La primera no debería correr, no es en todo caso. Ajá. Y no sale bien él. A ver... La primera sale perfecto. Es la Q-Wallis. Sí. ¿Han seleccionado correctamente? Ah, no, no. No, no. La primera nos referimos a la fila 6. Ah, ya. A la fila 6. Ajá. Sí, exacto. Sí, el Summarize. Ya. A ver, vamos a intentarlo, hacerlo con menú de ventana. Ya. A ver. Bien. Entonces, esta es una prueba. Vamos a ver la segunda prueba de hipótesis, que es la prueba Q-Wallis, que también es una prueba no paramétrica. Aquí, básicamente, sin ánimos de entrarnos, aquí básicamente lo que vamos a evidenciar es los niveles de la probabilidad. Aquí tenemos dos probabilidades. Hay una diferencia de lo que es con ajustes en los grados de libertad. En ambos casos, la probabilidad debe ser mayor al 5% para no rechazar la hipótesis nula o menor al 5% para rechazar la hipótesis nula. ¿Y cuál es la probabilidad? Toda vez que la probabilidad 0.00001, 0.0001, llegamos a la misma conclusión. Llegamos a la conclusión que existe diferencia estadísticamente significativa al nivel del 1%. ¿Por qué al nivel del 1%? Porque los respectivos valores de probabilidad son menores que el 10%, son menores que el 5% y estos niveles de probabilidad son menores que el 1%. Por lo tanto, el 1% es el valor más significativo. Recuerden ustedes que un nivel de significancia del 1% equivale a un nivel de confianza del 99%. Por lo tanto, el rendimiento financiero por utilizar la estrategia financiera es estadísticamente significativa en comparación con el rendimiento de no utilizar la estrategia financiera. Claro, es al revés. O sea, porque es 1%, la confiabilidad es el 99%, entonces sí es significativo. Sí, correcto. Sí, estos son niveles de significancia estadística. Al revés, tenemos los niveles de confianza. 1% de significancia estadística es un nivel de confianza del 99%. 5%, 5%, que es el valor estándar, es un nivel de significancia del 95%. Y 10%, como significancia estadística, es un nivel de confianza del 90%. ¿Qué sucede si queremos hacerlo esto con menú de ventana? Me voy a ir a Estata. Aquí todo el análisis estadístico con menú de ventanas es con estadísticas. ¿Ok? Entonces yo me voy a Estadísticas. Me voy a Sumarios, Tablas y Estadísticos. Como estamos trabajando con una variable paramétrica o categórica, que es con y sin estrategia financiera, por lo tanto aquí nos vamos a ir a un test de hipótesis no paramétrica. Y la primera prueba de hipótesis que hicimos se llama test de sumas de rangos de Wilkoson. ¿Cuál es mi variable de análisis? Mi variable de análisis es rendimiento. ¿Cuál es mi variable de agrupación? Mi variable de agrupación es estrategia. Y damos ok. Y no da. Ahora sirvió. El mío. Salió lo mismo. Perfecto. ¿Sí? Pero no es el mismo comando, ¿sí, no? ¿O sí? Ah, sí, es Ransom. Está bien. Es Ransom. Vale, lo mismo. Por los dos. A lo mejor hay un problema ahí en la selección del comando, ¿no? Puede ser. Han elegido otro quizá. Sí. Doctor, en mi caso igual, me acabo de correr y me sigue mandando el mismo. Es probable que no tenga la base de datos. Sí, a mí tampoco me deja. Para que ustedes vean, deben tener su base de datos. Sí, está cargado. ¿Lo grabamos esta base o lo dejamos así abierta nomás? No hay problema. Yo no la he grabado. Sí, yo tengo una de las ventanas, pero... Sí, no tendría que haber ningún problema, ¿no? Bueno. Bien. Entonces, vamos a asumir de que vamos a hacer un análisis paramétrico. Aunque no es pertinente porque una de las variables es categórica, pero vamos a asumir de que pudiéramos realizar un análisis paramétrico. Vamos a ver otras formas alternativas para hacer pruebas de hipótesis. Sería un hipótesis clásico. Sí, hipótesis clásico. Correcto. Voy a cerrar algunas ventanas que tengo. Gracias. ¡Gracias. Gracias. Gracias. Bien, entonces vamos a hacer un test, este es paramétrico, que es test clásico, simplemente voy a seleccionar, aquí hay dos tests, ¿no? Uno es asumiendo de que las varianzas son iguales, ¿qué significa la varianza? La desviación estándar elevada al cuadrado con estrategia es igual a la desviación estándar sin estrategia. Voy a asumir que ambos son diferentes, perdón, en primer caso que son iguales y en el segundo caso es que son diferentes. ¿Dónde puedo obtener este dato? Este dato lo puedo obtener en el estadístico descriptivo. Si mal no recuerdo, el rendimiento con estrategia, la desviación estándar era 1.30, ¿no es cierto? Y la desviación estándar sin estrategia era alrededor de 1%. Entonces, lógicamente las desviaciones estándar son diferentes. En el primer caso de la prueba paramétrica es asumiendo de que las varianzas son iguales y en el segundo caso es asumiendo de que las varianzas son diferentes. Entonces voy a seleccionar esto de acá y lo voy a ejecutar. Bien, entonces aquí tenemos un primer caso, fíjense ustedes, asumiendo de que las varianzas son iguales. ¿Qué tenemos acá? ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que no hay diferencia entre el rendimiento promedio con estrategia y sin estrategia. Es decir, la hipótesis nula es que estos dos rendimientos medios son iguales. O aquí podemos hacer cero diferencia, cero diferencia entre la media con estrategia en relación con la media sin estrategia. Y podemos plantear tres hipótesis alternativas. ¿Cuál es la primera hipótesis alternativa? La primera hipótesis alternativa es que la diferencia es negativa. ¿Qué implicaría una diferencia negativa? Implicaría de que el rendimiento con estrategias es menor que el rendimiento sin estrategia. Y tenemos otra hipótesis alternativa en la cual la diferencia es diferente de cero. No decimos si es mayor o es menor. Simplemente decimos que es diferente. Y la tercera hipótesis alternativa nos plantea de que la diferencia es mayor. Acuérdense ustedes que el investigador trabaja con la hipótesis alternativa. ¿Y cuál va a ser nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis va a ser de que al utilizar una estrategia financiera, por lo tanto, se va a tener mayor rendimiento promedio que no utilizar la estrategia. Entonces, nosotros tendríamos que trabajar con la tercera hipótesis alternativa. En todo caso, fíjense ustedes que se rechaza esa hipótesis nula. Esto es, asumiendo que las varianzas son iguales. Si asumimos que las varianzas son desiguales o son diferentes, de igual forma vamos a rechazar la hipótesis nula en la cual nos plantea de que la diferencia entre no utilizar y utilizar la estrategia financiera es igual a cero. ¿Podrías repetir, doctor, esta última parte acerca de si cuando aparece la primera hipótesis y se rechaza o se rechaza la hipótesis nula? Claro. Voy a copiar aquí los resultados. ¿Cuál es la hipótesis nula? Aquí está la hipótesis nula. En primer lugar, hablamos de una diferencia de medias. ¿Qué planteamos en la diferencia de medias? ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que la diferencia entre ambas medias con y sin estrategia es igual a cero. Podemos aquí plantearnos una hipótesis. La hipótesis de investigación. Nuestra hipótesis de investigación es que el rendimiento con la utilización de una estrategia financiera en particular específica es mayor que el rendimiento sin la utilización de la estrategia financiera. ¿Ok? ¿Se entiende? Si esta es nuestra hipótesis de investigación, por lo tanto, nuestra hipótesis nula es lo contrario, es que es igual a cero, que no hay diferencia. ¿Y cuál va a ser nuestra hipótesis alternativa? Nuestra hipótesis alternativa va a ser que la diferencia es mayor que cero. Acuérdense de que la hipótesis de investigación es igual a la hipótesis alternativa. ¿Cuál es la conclusión? Tenemos el primer caso. En el primer caso asumimos que las varianzas son iguales. ¿Las varianzas de quién o de quién? Con y sin estrategia. ¿Y cuál es la conclusión? Lo que debo fijarme es en la probabilidad. Aquí tengo tres hipótesis alternativas. Estas tres hipótesis alternativas yo debo trabajar, la cual estoy planteando en mi hipótesis de investigación. Y mi hipótesis de investigación está vinculada que la diferencia es mayor que cero, por lo tanto, con la que yo voy a trabajar es con la última. Y aquí mi conclusión es que él se rechaza, obviamente se rechaza la hipótesis nula de igualdad de rendimiento medio con y sin estrategia financiera, es decir, son diferentes. Por lo cual, el rendimiento con la utilización de la estrategia financiera es mayor y estadísticamente significativa al 1% o al nivel del 0.01 en comparación con el rendimiento sin estrategia financiera. Esto es asumiendo que las varianzas son iguales. Sin embargo, debemos plantear asumiendo, otra prueba de hipótesis, asumiendo que las varianzas son diferentes. De igual forma, vamos a llegar a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque la probabilidad es, para el último caso, la probabilidad es menor que el 5% y es menor que el 1%. Por lo tanto, existen diferencias estadísticamente significativas. Yo solo tengo un problemita. Me funcionó el test de rendimiento por estrategia y el, perdón, el aniquen, ese me funcionó, pero el primer comando no. Me dio el mismo error de siempre. No sé por qué. Y el otro me dio perfecto. Ya, vamos a hacerlo con, se me hace que es un problema de selección, pero vamos a hacerlo con comando de ventana, perdón, con el menú de ventana. Sumarios. Vamos a cambiar. Nos vamos a ir a sumarios, test, tablas y test. Y ahora nos vamos a ir a test de hipótesis clásicos. En test de hipótesis clásico vamos a utilizar el comparación de medias. El test de comparación de medias. Estamos comparando rendimientos promedios. Y aquí vamos a comparar para dos muestras. Dos muestras usando grupos. ¿Ok? ¿Cuál es el nombre de la variable? El nombre de la variable es rendimiento. ¿Cómo se llaman los grupos? Estrategia. Y aquí, si queremos comparar con, si queremos, por ejemplo, ahorita vamos a hacer, asumiendo que las varianzas son iguales. Si asumimos que las varianzas son desiguales, simplemente debemos dar clic. ¿Ok? Pero en este caso no lo vamos a hacer. Y damos aceptar. El nivel de confianza se mantiene al 95%. 95%. Correcto. ¿Ok? Entonces, este es, aquí estamos comparando el rendimiento con y sin estrategia, asumiendo igualdad de varianza. Si queremos hacerlo, asumiendo de que las varianzas en ambos grupos son diferentes, solamente seleccionamos asumir varianzas desiguales. Nuevamente, sumarios, test y estadística, test de hipótesis clásicos, test de comparación de medias, luego selecciono dos muestras. Tenemos dos muestras usando grupos. Y por otra parte, voy a seleccionar solamente varianzas desiguales. Y lo demás, por default, ok. Llegó a la misma conclusión. ¿Qué significa esta prueba de hipótesis del medio? Diferencia diferente de cero. No me dice si la hipótesis alternativa va a ser mayor o va a ser menor. Simplemente contrasta la hipótesis nula, que es diferencia igual a cero, contra la hipótesis alternativa, diferencia diferente de cero. Y la otra hipótesis alternativa me plantea, la otra hipótesis alternativa me plantea que la diferencia es menor que cero. Ok. En este caso, fíjense ustedes que no se rechaza, pero en los dos casos sí se rechaza. Eso depende de cómo planteamos la hipótesis alternativa y depende de cómo planteamos nuestra hipótesis de trabajo. Sencillo, ¿no? ¿Cómo ven? Un libro que nos explique un poquito más los conceptos, nos puede subir al duple. No se ve tan difícil el manejo, ¿no? De la herramienta, pero a ese uno le cuesta entender significativo, no significativo, o sea, un poquito más a detalle. No sé si tuviera dentro de su archivo. Una estadística para Dummies, doctor. Bueno, el objetivo del curso no es un curso de estadística, ¿no? Bueno, de hecho, esta clase no debería haber. Claro, como si tuviera. Claro. Bueno, voy a tratar a ver de subirles algo, pero el objetivo no es que nosotros, no es hacer de seminario de investigación financiera una clase de estadística. Simplemente yo lo que les estoy mostrando es cómo ustedes deben corroborar sus hipótesis en su tesis. Porque si su tesis no tiene hipótesis, no es tesis. Y yo les estoy hablando de datos, inclusive, aunque sean de datos simulados, no necesariamente observaciones, ¿no? Lo que nos interesa es un nivel de significancia estadística. Yo les puedo subir un libro de estatas, si quieren, donde están todas las aplicaciones y las interpretaciones. Pero el trabajo creo que es más individual, ¿no? Acorde a las necesidades que cada quien pueda tener. Porque si nos desviamos del lado estadístico, creo que estaríamos perdiendo el norte del curso. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es lo que es el punto número uno. El ejercicio número uno es el ejercicio número uno. Ahora vamos a ver otro ejercicio. Este es un ejemplo aplicado a la educación superior que también se podría aplicar a las finanzas. Supongamos de que se desea realizar un estudio no paramétrico sobre el rendimiento en dos clasificaciones categóricas. Esto pudiera ser rendimiento bajo y rendimiento alto. Puede ser también rendimiento financiero. Así como es un rendimiento... Así como es rendimiento académico, puede ser rendimiento financiero. Y de igual manera se pretende analizar la relación entre dos estrategias de aprendizaje. La estrategia A y la estrategia B. Que también pueden ser estrategias financieras, ¿no? Estrategia A y estrategia B. Esto de acá se resume en un cuadro en el cual tenemos lo siguiente. Fíjense ustedes, tenemos el nivel de rendimiento. Aquí es académico. Yo mencionaba que podría ser financiero. Este es académico. Como también tenemos la estrategia, las estrategias académicas. Que pueden ser también estrategias financieras. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos el resultado, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la pregunta en este caso? En este caso la pregunta... Vamos a cambiarle a financiero. Si esto fuera un planteamiento financiero... Vamos a asumir. Existe diferencia entre el nivel de rendimiento y los grupos de estrategias. En otras palabras, a través de esta tabla de datos muy reducida. Imagínense a partir de una tabla así, hacer una prueba de hipótesis. Queremos ver si esta variable rendimiento se relaciona con esta alternativa de estrategia. Si hay una relación o no hay una relación. Me voy a ir al comando... Me voy a ir a mi do file. Básicamente, ¿qué es lo que debo poner en el do file? Esta es una... Como tenemos variables categóricas... Las variables categóricas acorde a la lectura de Creswell. Creswell, cuando debo hacer asociaciones entre grupos, eso Creswell me decía que era una prueba no paramétrica. Les voy a mostrar un poco la literatura para que ustedes se recuerden. Creswell, cuando humanity se imagina al asignacion... ¿Qué es la端 Japanese? ¿Qué es la Welfla... ¿Qué es la Kiki? Debo hacer asignaciones entre... ¿Qué es la Kiki? ¿Qué es la Welfla... Ahora uno de los que tiene que modificar un asignaciones? ¿Qué es la Kiki? ¿Qué es la Kiki? O一次 de las guardar en la Shakespeare? A足linación entre en los que estábast gastando y en el momento山 Под sentada. ¿Qué es la Kiki? Ouno de las dos? Bien, ya lo encontré. Bien, ustedes lo que deben dominar o profundizar acorde a sus necesidades es esta tabla. ¿Se recuerdan de esta tabla? En esta tabla depende la naturaleza de la pregunta. Si es comparación de grupos, lo que vamos a hacer ahorita es asociación entre grupos. Que son variables categóricas que tienen una distribución no normal. Y esto lo vamos a hacer a través de chi cuadrado. Lo que hemos hecho también hace un ratito es utilizando el estadístico T-Test y también hemos utilizado la comparación de grupos con Mann-Whitney U-Test. Si es para correlacionar variables, las variables son continuas y tienen una distribución normal. Se utiliza un coeficiente de correlación de Pearson. Si las variables son categóricas, tienen una distribución no normal. Si queremos hacer análisis de relación de variables o análisis de dependencia, podemos, y hay una distribución normal, las variables son continuas, podemos utilizar regresiones. Entonces, este es un cuadro importante con el cual ustedes pueden, según la prueba estadística, ustedes y las otras condicionantes, ustedes deben utilizar para probar sus hipótesis. Bien. Entonces, el ejercicio 2 es muy simple. El comando tabby lo que hace es dar la instrucción estata para que nos calcule o para que nos realice un cuadro de tabulación. Que en este caso tenemos dos filas que van a ser separadas por el comando slash quebrado, pero con signo contrario, en la cual reflejan dos columnas. Si yo quisiera añadir una tercera fila, simplemente tendría que poner este signo y podría incrementar más filas. Ok. Y si quisiera incrementar más columnas, simplemente tendría que dar más valores. En otras palabras, tenemos dos columnas y tenemos dos filas. ¿Y qué es el argumento chi cuadrado? Básicamente es la prueba de hipótesis que vamos a utilizar. Entonces, de esta forma ejecuto el comando y me aparece el resultado. Aquí podría poner, por ejemplo, tabby. También puedo escribirlo. 15, 10, 20, 40, Y corrió bien ese comando. Bien. Entonces, aquí, ¿cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis? Aquí vamos a irnos al final. Fíjense ustedes. Aquí esto yo lo puedo editar, ¿no? Aquí le puedo poner estrategias. Estrategias. Un ejemplo. En vez de 1, A. En vez de 2, B. Acá le puedo poner rendimiento. 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 Aquí es bajo. Y aquí es alto. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es si existe diferencia estadísticamente significativa. Sobre, entre el nivel de rendimiento asociado al nivel de estrategia. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que los niveles de rendimiento. En primer lugar. Aquí podemos plantear como hipótesis nula. Es que los niveles de rendimiento son iguales en ambas estrategias. Contra la hipótesis alternativa que los niveles de rendimiento académicos son diferentes o varían según el nivel de estrategia. Entonces aquí voy a poner hipótesis nula. Hipótesis nula. El nivel de rendimiento académico o financiero difiere de forma significativa. Perdón, esta es no difiere. O es igual, ¿no? Es igual, según el tipo de estrategia de aprendizaje. Pueden ser financieras también, según el tipo de estrategia. Y la hipótesis alternativa, aquí no nos dice, para este tipo de prueba no podemos verificar si es mayor o menor. La hipótesis alternativa es que el nivel de rendimiento difiere de forma significativa entre el tipo de estrategia. A o B. ¿Y cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es la probabilidad del chi cuadrado. Si esta es mayor que el 5%, no se rechaza la hipótesis nula. Si esta probabilidad es menor que el 5%, se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuánto es la probabilidad? La probabilidad es 2%. 2% es menor que el 5%. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que existe un nivel de rendimiento diferente de forma estadísticamente significativa. ¿A qué nivel? Significativa al nivel del 5%. Fíjense, la probabilidad es 0.002. 0.023 es menor que el 10%, si lo es, es menor que el 5%, si lo es, es menor que el 1%, no lo es. Por lo tanto, el nivel de significancia es del 5%. Entonces, al ser estadísticamente al 5%, por lo tanto, el rendimiento es diferente según el tipo de estrategia A o B de forma respectiva. Bien, esa es la conclusión. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? La conclusión es que ustedes también pueden plantear una hipótesis que dé sustento a su tesis a través de la construcción de una tablita sencilla como esta. Tengo dos variables categóricas porque tengo cualidades, ¿no? Tengo alto, bajo, intermedio, y tengo estrategias. Estrategia A, estrategia B, estrategia C. Con estrategia, sin estrategia. Con balance scorecard, sin balance scorecard. Con vintage, con alto vintage, con intermedio vintage, con vintage bajo o sin vintage. ¿Me entienden, no? Sí. Entonces, también estas son otras alternativas en la cual ustedes pueden dar sustento empírico o simulado. Pero, con un nivel de significancia estadístico. ¿Les va a servir o no les va a servir? ¿Qué dice Diego? Sí, no, totalmente. Sí, con esta de chi cuadrado. Lo robamos. Sí, sí. Ahora, lo único es que me funcione. Este último no me funcionó el comando. Ay, más bien a mí, sí. Yo les digo una cosa, colegas. Usted, si su hipótesis no tiene soporte empírico o no tiene soporte estadístico, no importa. Igual es bueno. ¿Me entienden, no? O sea, si usted, Valeria, llega a una conclusión en la cual el nivel, el grado de vintage o finanzas tecnológicas no está relacionado con el nivel de utilidades, es una buena conclusión también. ¿Me entienden, no? O si usted, Diego, igual, ¿no? Determina de que la aplicación de un balance scorecard no va a tener un impacto significativo, no sé, sobre el rendimiento financiero o sobre otra variable que usted quiera analizar, también es importante. Y usted va a sacar un paper en el cual va a decir, de acuerdo a los datos simulados, encontramos que la aplicación de un cuadro de mando integral no mejoraría el resultado sobre esta variable en particular. Porque muchas veces cuando encontramos que los resultados no son significativos decimos, pucha, mi tesis está mal. Está mal. No, no, no es así. No, no, buen punto, buen punto. Excelente. Sí. Y aquí también, en una de las lecturas... Y si yo, doctor, una consulta, no me interrumpa. Sí, sí, no, adelante. Estaba definiendo el tema de, dando el ejemplo del tema del nivel de confianza, ¿no? Que podría ser 99, 95... O 90. O 90%. Sí, correcto. La pregunta es, al elegir nosotros, tal vez un 99, 90, ¿tendremos que basarnos en alguna, como usted decía, fundamentación estadística? ¿O es un dato que podemos elegir? Son los tres niveles que se utilizan. Creo que, en sociología, utilizan hasta el nivel de confianza del 80%, en sociología. Pero nosotros son tres. Uno, cinco y diez por ciento. Y para nosotros elegir, ya sea el uno, cinco, diez, ¿es de acuerdo a cuál nivel de confianza podemos dar? Así es, correcto. ¿Criterio del investigador? Sí. Perdón, perdón. A lo menos no escuché a Cris. Ah, no, es que... Dice. La universidad nos decía que si es al 99, es casi como vos fueras el vidente, digamos. Siempre al 95, creo que la mayor o sea más. Sí, es al 95. Por ejemplo, si aquí, en este último ejemplo, fíjense, la probabilidad es 0.02. Si yo utilizo el nivel de confianza del 1%, no voy a rechazar la hipótesis nula. ¿Me entienden, no? Voy a decir de que el rendimiento, no voy a rechazar la hipótesis de que el rendimiento sea igual en ambos tipos de estrategias. Pero estoy siendo demasiado duro con el nivel de significancia. Porque no es significativo al 1%. Entonces, ahí puedo tener un error de tipo 2. Un error de tipo 2 es cuando digo de que no hay una relación estadísticamente significativa cuando sí la hay. Lo contrario también hay el otro que es el error de tipo 1. Por ejemplo, imagínense que la probabilidad fuera del 9%, 0.09. Yo voy a decir, la relación es estadísticamente significativa porque la probabilidad es menor que el 10%. Por lo tanto, es significativo al 10%. Sí, pero también tengo una probabilidad del 10% en cometer un error de tipo 1. Que el error de tipo 1 consiste en decir de que hay una relación estadísticamente significativa cuando en realidad no la hay. Entonces, esos son los puntos que hay que considerar. El estándar es el 5%. Entonces, de esta forma hemos concluido el segundo ejercicio. ¿Les parece bien si nos damos un intervalo de unos 15 minutos? Para que hagamos el siguiente. Muy bien. ¿Ya? Así comemos un sándwich también. Perfecto. Bien. ¿Algún comentario adicional? ¿Qué dice Hugo? Hugo dice que quiere estadística, ¿no? Hay que ver. Pero para su valoración de empresa, ahí lo tiene que aplicar. Claro. Datos simulados. Ningún comentario. Gracias. ¿Perdón? Estoy. Bien. Al pueblo lo que pide, doctor. Así es. Totalmente. Vamos a... Voy a subir... Soy curioso. Soy un poco curioso. A pedido de Hugo le voy a subir un libro de Stata. Le voy a subir un libro de estadística. Y cuando termine el curso sí le vamos a hacer un control. ¿Está bien, Hugo? Está bien. Gracias. Bien. Mire, yo quisiera hacerlo eso manual, sin programa. Puro cálculo. Claro. ¿Se acuerda cuando vimos los modelos Garch y les dije que en ciertas cosas eran cajas negras? Sí. Eran cajas negras porque, obviamente, bueno, nos demandaríamos un curso haciendo la deducción matemática, ¿no? Pero... Sí. Blanca Nerio nos estaba haciendo una demostración matemática de sus modelos... ¿Ah, sí? ...de matriz de contabilidad. ¿A qué rato? Voy a... Con cálculo de la inversa de Leontief. Ah, pues... Bien. Leontief fue su... Leontief fue profesor de Blanca Nerio. Ah, ¿verdad, no? Fue su profesor. Su profesor. El 90, la matriz insumo producto. Claro. El creador. El creador de Blanca Nerio. Sí. ¿Te sabe de Blanca Nerio? Dice... Dice que la última clase Leontief les dijo, ¿no? Bueno, todo lo que les he enseñado no sirve para nada. Porque es estático. ¿Cuál es el desafío? Que sea una matriz de insumo producto que sea dinámica. Hasta ahora no hay. Tres duros. ¿Mm? Tantas teorías. Hay uno tan loco y no sabe cuál seguir. Bien, estimados colegas, por favor, nos damos un margen de unos 15 minutos para que volvamos con el último ejercicio. Perfecto. Sí, doctor, gracias. 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 Gracias.